A veces tenemos una receta y desconocemos el nombre del pescado que está en los ingredientes. O nos pasa que en un restaurante de otro país no reconocemos los que ofrecen en los menús. Los pescados son de los alimentos que tienen más nombres distintos incluso dentro del idioma español. Presentamos una guía con algunos de los nombres para un mismo pescado, tanto para Venezuela y las distintas regiones de España, como su traducción en inglés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!